Como Julio César, Vuelvas Alcendra fue identificado el sujeto capturado en el municipio del Copey César, a quien al parecer se le halló una pistola y gran cantidad de marihuana en el barrio 29 de abril de esa localidad. De acuerdo a información suministrada de este medio de comunicación, las patrullas del cuadrante fueron avisadas sobre la presencia de Vuelvas Alcendra, quien tenía en su poder, además de la droga, dinero en efectivo producto de la venta. Ante esta situación, los policiales trasladaron al mencionado a la unidad de reacción inmediata URI del municipio de Bosconia, Posteriormente, un juez de control de garantías le dictó medidas de aseguramiento al haber incurrido en los delitos de tráfico, fabricación de porte ilegal de arma de fuego o municiones, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Tráfico y porte de arma de fuego, el bien jurídico tutelado es la seguridad pública. En el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, el bien jurídico es la salud pública. Bien jurídico tutelado que en estos últimos tiempos o años ha sido bastante la proliferación y se ha incrementado el consumo de esta sustancia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!